Muay Thai, gracias a Palabar Fitness, los mejores jugos y sándwiches naturales. Tenemos en la esquina roja, Luis I. Cochea, más conocido como Idan. Tiene 26 años de edad, 1.1 metros 73 y viene del distrito de San Martín de Porres. Un fuerte aplauso para él. Y aquí en la esquina azul tenemos a Jari Huatuco, más conocido como El Animal. Tiene 24 años de edad, mide 1.80 metros y viene del distrito de Comas. Un fuerte aplauso también para él. ¡El último hotel de la noche! Muay Thai, señor. ¡Vamos! 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 ¡Taymero! ¡Taymero! ¡Manos arriba, Luis! ¡Fuente! 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 ¡Va a la fiesta! ¡Va a la fiesta! ¡Va a la fiesta! ¡Va a la fiesta! ¡Fuera! ¡Sólo al arriba! ¡Va a la fiesta! ¡Eso! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Fight! ¡Mierda de base! ¡Guardia! ¡Mierda de base! ¡Guardia de base! ¡Guardia! ¡Muchas gracias! ¡Ahí va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Pega, pega, pega! Por decisión unánima de los jueces, gana este combate, esquina roja Luis y Cochea, fuerte el aplauso para él. Bien, estamos con Luis Cochea, ganador de la pelea de Muay Thai aquí en Perufa y acá de mi sede de Los Olivos. Luis, felicitaciones por el triunfo. Nada, muchas gracias y la verdad que fue una pelea muy difícil para mí. Es uno de los primeros concursos que estoy de esta academia y me parece súper. Agradezco a todos mis profesores y a la academia por poder brindarme esta oportunidad. Y nada, agradecer en realidad a todos los profesores y a todo el plantel de acá de la academia. ¿Cuántos meses de entrenamiento Luis? Aquí estoy entrenando casi dos meses ya, no mucho, pero de verdad que los resultados han sido favorables. De repente no los que yo quería, pero sí han sido muy positivos. ¿Qué tal la enseñanza en Perufa y Academy? ¿Qué tal los profesores? Bueno, de verdad que en general he probado varias disciplinas durante este tiempo y me parece que están muy capacitados y sobre todo se preocupan por sus estudiantes. De verdad que lo recomiendo. Bueno, Luis, mándale un saludo a toda la gente que te conoce mirando a la cámara. Nada, un saludo y un saludo para mi mamá, para mi papá y en realidad toda mi familia. Gracias. Bien, Luis, felicitaciones. Gracias.